¡Guardias! ¡Guardias! Toma por culo, voy a patar ¡Guardias! ¡Viste en amor mío! ¡Mi amor! ¿Acaso ningún sacón me salvará? ¡Corre! En algún momento se cansará, digo yo ¿Qué va a ser de mi virtud? ¡Ay de mí! Estamos a salvo, creo que ya podemos ir a pie ¡Oh, qué emoción! ¡Cómo me late el corazón! ¡Alégrate! Gracias a tus alaridos, teníamos a la mitad de la guardia de Colchester encima Quería ofrecer una buena actuación Mi padre decía que tengo madera de actriz Tu entusiasmo es innegable ¿No os habéis divertido ni un poquito? Admito que secuestrar a una princesa es emocionante Una dama se enfrenta con osadía a sus secuestradores ¡Más que harán conmigo! ¿Estará a salvo, mi bebé? Ya está, todo cuanto se interpone entre mi hogar y yo Es un espumeante lienzo de olas y cieno Enhorabuena, Rolo, a ti y a tus hombres ¿Listos para zarpar? El siseante hijo de Loki bate las aguas entre ambas costas Descansaremos y esperaremos a que amaine Cuídate pues, los soldados de Birstan no buscarán a Estrid Pero los de Alfred sí ¡No es momento de preocuparse, Eivor! ¡Esta noche festejaremos! ¡Brindemos con hidromiel! ¡Bierstan se reunirá contigo mañana, al noreste de Colchester! ¿Mereces cuanto te prometió mi esposo y más? ¡Acompáñame si quieres! ¡Lejos de estos daneses juerguistas! Ok Debería ir con Birstan, seguro que estará de casa Me he vuelto a sentir joven Y todo gracias a ti Me creíste a pesar de ser un cobarde No volveré a cometer ese error Estoy orgulloso Hemos hecho algo bueno por Estrid y su señor Tal vez ahora podamos ser todos felices ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Etreta digna de Loki y el embustero! ¡Nosotros mortales! ¿Y tú? ¿Qué nos deparará el futuro? Una vida nueva o vieja pero renovada Mi antigua vida Mi antigua vida Francia Mundi Es como si todos estos años hubiera estado sonámbula Esperando a que alguien me despertara ¿Con qué soñabas mientras dormías? Soñaba que mi felicidad efímera Era un preludio de algo más grande Destellos de un júbilo mayor De un amor más fuerte Yace conmigo Eivor Bajo las estrellas de Inglaterra Regálame un último momento agridulce antes de partir Pasaré esta noche contigo Pero mañana debe comenzar tu nueva vida Espero que no mires atrás No digas nada Y ven aquí Juan No digas nada Libre Digas nada No digas nada No digas nada Si Una treta digna de noquí el embustero Nosotros mortales Hemos secuestrado a su idum Ahora sí Puedes retornar en la que cuando empecé a la cabeza. ¡Esto es mejor! ¡Que esto es lo que no tendré! ¡Muchas gracias! ¿Cómo cabalgas con un jaco muerto? Muéstrame qué hay por ahí. Por mí no te aflige nada, ¿verdad, Percy? Solo te preocupa cuándo volverás a comer. Vale. Birstan, Estrid dijo que estarías aquí. ¡Ey, por cielo! Tú que tomaste el arco de Eros y me reuniste con mi amor verdadero. ¿Tus Zengs no te han preguntado por qué no la buscas? Por supuesto. Respondí que no había esperanza y me eché a sollozar y gemir en el sillón. Menudo espectáculo. Quizá no baste con eso. Déjalo ya. El viento nos acaricia el rostro y estoy lejos de los chismorreos de Colchester. Venga, ¿qué hacemos? Vale. ¿Qué vamos a cazar? Jabalíes. Bestias majestuosas, con su furia ardiente, sus ojos llameantes y sus colmillos como espadas. Una vez conocí a una doncella escudera que batallaba a lomos de uno. Lo llamaba puerco osado. ¡Qué inusual! Tus relatos son dignos de oír. Pero nosotros no cabalgaremos a los jabalíes. Nos los comeremos. Un festín en honor a Álfila. ¿Un banquete por tu amante? Birstan, si descubren este ardir, el rey Álfret te despojará de tu título. Nuestra alianza sería en vano. No temas, seré discreto. Comeremos y beberemos en mi salón con algunos amigos y familiares. Allí será donde sellaremos nuestra amistad. El lama se celebró hace muy poco. ¿No me reconocerán? En absoluto, eres una danesa normal y corriente. Además, con aquel caos, solo recordarán los gritos de Estrid. Estas son tus tierras, confío en tu juicio. ¿Cómo está Álfila? Es una tea llameante. Nuestro amor vuelve a arder como si fuéramos adolescentes. Incluso Elric es bienvenido. Es como un hermano menor, pero más parecido a un hijo. ¡Cuánto me gustaría enseñarle! Ah, es aquí, el mejor jabalí del lugar. De hecho, allí hay unos cantos. ¡Vamos! Si el banquete no se preparará, ¿no? Soleré hasta la última gota de huevo de tus huesos, marrano del diablo. ¿Qué cochino más rollizo? El pasaje estará exquisito. Por lo menos... Vamos, el banquete no se preparará solo. Me duelo el brazo de arquero. Buena caza. Buena caza, Birstan. Ya es suficiente por hoy. Con esta presa ni mis zengs pasarán hambre. Y eso que son voraces cual lobo devorando mi cadáver. Quizás sean problemáticos, pero me divierten. Se agradece después de tantos yals beligerantes y políticos rabiosos. Nos has traído la verdadera felicidad, Eivor. Te lo agradezco de todo corazón y colmado de júbilo. Birstan, un romántico sabueso que halló a su amor verdadero buscando en el taciturno refugio de sus recuerdos. Hermosas palabras, amiga mía. Hermosas palabras. Ven aquí, Percy. Pobre chucho. No has asustado ni a un jabalí. No sé por qué aún te traigo de caza. Ya. Ya. Hay que recoger las piezas que se ha cobrado el amo. Debería encaputzarme aquí. Es que ha ido justo detrás de... No. hola Pero... Yo también puedo contar mi verdad. ¿Y qué verdad es esa? ¿Que has vuelto con un hombre caprichoso que te abandonó hace años por su mascotita de Francia? ¿Y que luego pagó a esta danesa para que fingiera su secuestro? Cuidado, muchacho. ¿Y que dejas que te olisquee, te manosee y te lleve al catre a cambio de promesas? Todo es ex murmura. Él todavía está casado. Acaban de secuestrar a su esposa. Y tú no eres más que su... Soy la madre de su hijo, crío insolente. ¿Hijo? ¿Alfida? Por favor, hijo mío. Yo... Jamás te perdonaré por esto. Jamás. Señor, traigo buenas noticias. Hoy Dios no sonríe. Los hombres de Alfred han encontrado a Estrid. Ahora mismo van a rescatarla. No permitiré que el plan fracase. No hay nada seguro hasta que lleguen a Francia. Deja que yo arregle esto y un día cuando te lo pida acudirás a mí. Puedes contar con ello, amiga. ¿Cuántas veces he querido derirte? ¡Ques nunca! Más. ¡Anafía! Vale. Ok. Las piedras me vienen bien para buguearlo, tío. A los que vienen en caballo. Estrid está a un paso de la libertad. Ojalá llegue a tiempo. ¡Rolo! ¡Alfred te ha encontrado! ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? Lork, protege a Estrid con tu vida. Si se la llevan, tanto Virtan como nosotros estaremos perdidos. ¡Acompáñame! Esta vez no les bastará con recuperarte. ¡Cuidado! ¡Lork! ¡Joder! ¡No! Ok. ¡Soltad a la mujer, Daneses! Si tú has sufrido daño, puede que atajemos. ¡Están llegando! ¡Proteged a Estrid! ¡Potré preparad el barco! ¡Grita! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Esto queda rápido!